Los reportes más recientes indican que tres desarrolladores de videojuegos desaparecieron después de pasar la noche en el Bosque Embrujado. Por tanto, antes de que salgas a desentrañar los misterios de la nueva expansión de Hearthstone, ten en consideración que el Bosque Embrujado está repleto de monstruos, brujas e incluso los temibles Wargen, así que anda con cuidado. La más nueva expansión de Hearthstone marca el inicio del Año del Cuervo y trae nuevas mecánicas, cartas de héroe y un héroe alterno para la clase druida. Échale un vistazo al nuevo contenido. En este terrorífico Bosque Encantado lleno de maldiciones y bestias hallarás poderosas cartas Wargen. Cada turno, su ataque se convierte en salud y viceversa, ya que las cartas pasan de forma humana a Wargen. El rey Genkringris también hace acto de presencia como carta legendaria neutral, lo que significa que todas las clases podrán agregarlo a sus pasos. Los Echos permean el bosque y han pasado a formar parte de las cartas de la expansión. Podrás usar las cartas con la mecánica Echo varias veces en el mismo turno. Una vez que juegues una carta, una copia nueva aparecerá en tu mano, la cual podrás jugar de nuevo si tienes mana suficiente. Al concluir el turno, la carta con Echo desaparecerá de la mano del jugador. Acometida es otra mecánica incorporada en la expansión. Los esbirros con acometida podrán atacar en el momento en que los coloque sobre el tablero. Sin embargo, a diferencia de esbirros con carga, no podrás usarlos para causarle daño al héroe enemigo. Algunas de las nuevas cartas tienen mecánicas que se activan al inicio de la partida si cumples ciertos requisitos. Por ejemplo, Bácula de Bora Luna mejorará tu poder de héroe al inicio de la partida si tu maso solo cuenta con cartas de costa impar. El Bosque Embrujado también expandirá el concepto de cartas héroe. Agatha, una carta héroe del chamán, tiene un grito de batalla que causa 3 puntos de daño a todos los esbirros cuando la juegas, modificando también tu poder de héroe. Con ella a tu lado, agregarás un hechizo aleatorio de chamán a tu mano cada vez que coloques un esbirro en el tablero. ¡Démele a la bruja! Estas mecánicas y cartas te ayudarán a completar la nueva modalidad para un jugador, donde se emite un llamado a los más grandes héroes de Gilneas para acabar con el mal que merodea por el bosque. Similar a las expediciones al calabozo de kobolds y catacumbas, esta modalidad cuenta con nuevos jefes y, por supuesto, grandes tesoros. Además, el Bosque Embrujado extenderá tu lista de héroes con Lunara, la hija mayor del semidios Cenarius. La Adriade será una opción de héroe alterna para la clase druida, y podrás seleccionarla tan pronto ganes un total de 10 partidas en las modalidades estándar, clasificado o casual. ¡Feliz año del cuervo, aventureros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!